¿Policías, cuando hacéis labores de vigilancia en tan malas condiciones tenéis que trabajar? Bueno, yo estuve, cuando me preparé para oficial en el 95, estaba en un coche tirado, con el secretario de Estado de Seguridad. Otro compañero y yo, en un 205, ahí estábamos las 24 horas. ¿Y si teníais que ir al baño, qué hacíais? Pues tienes que llamar, que venga otro coche, un coche rotulado o camuflado, te recoge, te acerque a un bar, porque no había siquiera bares alrededor. O, como decía algún mando, tienes que ir de casa comido, cagado y meado, con perdón de la audiencia. Entonces, los plantones estos que han de pasarse, no sé cuántos son sus turnos, de 12 horas a lo mejor, o de 8, no lo sé, 8 horas, frente a la casa del protegido, en este caso Pablo Iglesias. Bueno, a estos les han puesto un retrete portátil, algo es algo. Pero ojo, no se lo ha puesto el ministerio, que el retrete portátil se lo ha puesto una asociación de guardias civiles, que ni siquiera ha sido interior, ni la asociación de Estado de Seguridad. Es decir, que el retrete portátil ha sido una asociación de guardias civiles antes de la caseta. Es decir, para que, como tú bien dices, no fuese al campo y no le sancionasen porque es un hecho puntual, que te pueda ver algún individuo de uniforme haciendo tus necesidades en el campo. Pero fíjate, prevalece la seguridad de este señor por encima de la seguridad del resto de ciudadanos, porque han quitado la plantilla de la casa cuartel que defiende esta zona, que protege esta zona. No tiene gente, y aún así... Bueno, en las últimas semanas, como sabes, se han producido una serie de robos de Galapagar y hasta un secuestro exprés, de tal modo que los vecinos están protestando. Y hasta la portavoz de Podemos, en Galapagar, ha echado en cara que la Guardia Civil ha sido desviada para proteger la casa del señorito, dejando desasistida a la población. Tú lo has dicho. Y todo porque estos señores, aun teniendo recinto interior para que los compañeros se puedan meter, no les autorizan. Es decir, al igual que ahora mismo hay muchas autoridades que la protección se hace o dentro del portal o dentro de su casa, este señor no ha querido que la Guardia Civil entrase... Eso que estamos viendo es el retrete portátil. Justo. Esa casetita que vemos ahí, ¿no? Ese es el retrete portátil que ha montado una... Se ha montado una asociación de compañeros. Bueno, por lo menos, bueno, algo es algo pobre, ¿no? Ha prorrogado el contrato hasta el mes que viene, me parece, para que pueda estar ahí.